El fenómeno fan llega a Telepizza, Telepizza ha cambiado, nueva masa recién estirada a mano, nuevos precios, más bajos, una pizza mediana por 7 euros y dos por solo 13 euros, para siempre, tu Telepizza como nunca la has probado, porque vamos a ser la pizza del millón de fans, pruébala ya.